Por acá le quiero hacer una siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que se viene ahora en estas nuevas movilizaciones donde hemos sabido que se va cada vez aglomerando más gente, sumando más gente? Por supuesto, se va sumándose más gente porque lo que se suman son los pescadores que realmente viven de los recursos y luchan por su subsistencia, o sea, no quieren desaparecer en el tiempo. No quieren que las nuevas generaciones no encuentren un pescado en el mar. El proyecto habla de sustentabilidad y no lo tiene. Simplemente nosotros pedimos el respeto y la protección a las 5 millas y la raza es que la saquen 10 millas para afuera para que dejen protegidos los pescadores artesanales, los que viven en recolectores de orilla, los que viven de las áreas de manejo, para todo en general. Pero es un dolor porque el gobierno simplemente está mandando ver el gobierno y desgraciadamente es así la cosa. Don Nelson Estrada, el expresidente de la Comisión Nacional entonces por defensa de la pesca artesanal. Don Nelson, también queríamos consultarle, bueno, a raíz de toda esta movilización que ha ido tomando más cuerpo en varias regiones. Aquí tenemos un pescador que está con una huelga de hambre desde ayer, ya está cumpliendo las 24 horas, justamente en rechazo a la ley de pesca, movilizaciones por gran parte del país. ¿Ustedes han tenido contacto, están conversando con otras organizaciones sociales, otros movimientos sociales en Chile? Sí, estamos pidiendo el apoyo de todas las fuerzas vías de este país, las organizaciones. Ese es el tema principal. Aquí no es un problema tan solo de la pesca artesanal, es un problema del país, porque no podemos seguir aguantando que le regalen todo el mar territorial y que le pertenece a todos los chilenos a siete familias de Chile. Don Nelson Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal. Queremos agradecerle este contacto, Don Nelson, porque sabemos que está bien ocupado también con todas sus actividades. Gracias a usted. Y a todos los pescadores artesanales que tienen que movilizarse para pegar sus derechos. Don Nelson, por último, si el señor que está acá en huelga lo está escuchando, si usted pudiese mandarle unas palabras o decirle unas palabras en este momento. Sí, conversar con él telefónicamente, pero igual le mando todo mi apoyo, todo el apoyo del país pesquero, del pueblo pesquero de Chile. Fuerza, compañero. Fuerza. Porque está peleando por no desaparecer como pescador artesanal. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer la disposición al tiempo de Don Nelson Estrada, entonces presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal. Muchas gracias, Don Nelson. Suerte con lo que viene. Chao, Don Nelson. Fuerza. Gracias. Bueno, y a todos los pescadores, que son nuestros hermanos también, compatriotas, familiares, se les vamos a dedicar un tema que se lo hizo también un probador regional, Alonso Núñez, hermano de...